¿Qué es Diego Postigo? ¿Qué es Diego Postigo? Una vez más discreta. Recién en abril del año siguiente ambos blanquearon su situación dejando en claro que preferían mantener su relación lejos de las polémicas. Tras ocho años de relación y habiendo transitado momentos muy duros a nivel familiar tras la pérdida que sufrieron las hijas de Bimba Bosé, llega la noticia con la que el padre de Dora Postigo da una vuelta de página en su vida iniciando una etapa completamente distinta junto a Bárbara Leni. Por ello que la llegada de este nuevo integrante llena de emoción a la familia, quien junto a los hijos de Bimba Bosé formarán un gran clan.